Buen día chicos y chicas, continuamos con nuestro curso, estamos ahora en el Filum Anélida, los Anélidos es un grupo bastante conocido, por cierto que vamos muy bien en tiempo en nuestro curso, vamos a acabar espero a finales de este mes de mayo o una semana más, cuando mucho. Bueno, han trabajado muy bien chicos, espero que sigan bien y sobre todo me hagan caso de hacer un esfuerzo adicional para que toda esa información que es mucha, primero la organicen en papel, en su cabeza y pues que la información general quede súper súper bien clara, que estén bien ubicados los moluscos, los anélidos y en fin. Bueno, principiamos con la posición filogenética de los anélidos, esto que les presento es ya historia, ya se habrán dado cuenta que hay muchos cambios en todas estas propuestas filogenéticas y en por lo tanto de taxonomía, y entonces, bueno, pues esto ya fue de cuando, poquito después de que yo estudié, ya llovió, y fíjense ustedes, aquí están los anélidos, en general en la mayoría de las propuestas muy ligados a los moluscos, eso es interesante porque van a ver que los anélidos son un, una forma de hacer un organismo muy diferente, una estructura muy distinta de los moluscos, y bueno, los ha unido siempre la larva trocófora, junto a otros grupos como los impunculida, pero, bueno, pues aquí en ese entonces, ahora ya no, estaban los artrópodos y los tardígrados, y nos contaban, me acuerdo, aquella historia, en donde los anélidos sufrían un proceso de transformación, de artropodización, pero, pues bueno, se cayó el cuentito, porque resulta que los artrópodos ahora están en otro lado, y el origen de los anélidos, tiene que ver con los movimientos periestálticos, que pueden realizarse en un animal que precisamente tiene anillos, todos estos de aquí son anillos, y todos estos anillos tienen un celoma, y también tienen músculos, y entonces, pues el celoma tiene una función que es de esqueleto hidrostático, que ya he explicado, y que bueno, ese esqueleto hidrostático se liga, se asocia con una musculatura circular y una musculatura longitudinal, aquí están en diferentes colores, cuando se está accionando una y cuando se está accionando otra, así que, cuando se contrae la musculatura longitudinal, pues los anillos se hacen más cortos, pero también se hacen más anchos, porque cada uno de estos anillos tiene su propio celoma, separado, es un compartimento cerrado, y entonces cuando, pues los músculos longitudinales se acortan, pues esto se hace más ancho, no tiene de otra, y cuando los músculos circulares se contraen, pues entonces se hace más angosto el animal, y se hace más largo cada metámera, y entonces, pues eso da la posibilidad, de que a veces el animalito está más ancho, a veces más largo, eso es un general, un movimiento peristáltico, como el que ocurre, o similar solamente, al que ocurre en los intestinos, y peristáltico, pues se refiere que a ese movimiento se va moviendo, esas contracciones que ahorita están aquí, pues se van moviendo hacia atrás, y el animalito entonces se va empujando hacia adelante. En los sitios en donde los anillos están más amplios, las quetas, una especie de espinas que hay en esos animalitos, pues se anclan más hacia la galería, porque esto es un modelo de animalito, una historia de origen, una hipótesis pues, de que ese metamerismo se formó, debido a que estos organismos, pues fueron hacia el sedimento, entraron hacia el sedimento, hicieron galerías, y este movimiento les ayuda para ese movimiento, para ese desplazamiento en galerías, como una lombriz de tierra, así completamente. Entonces, bueno, pues esa es la propuesta que existía, para estos organismos, ahora aún se maneja, entiendo, pero, pues hay otra serie de propuestas, ya no es muy clara, pero en aquel entonces se discutía, que si los primeros organismos, entonces deberían de ser, cavadores, en galerías, pues, o caminadores, porque se supone que como los artrópodos caminadores, son después de este asunto, de los anéridos, que se originaron, que se formaron, por una relación, relación con las galerías, que tenían que formar, y el movimiento peristáltico, pues primero deberían de ser, los fósiles de galerías, y luego los organismos caminadores, y pues había artículos con esto, como este, con fotos, como esta de acá abajo, en donde, pues lo que se interpreta aquí, que eran organismos caminadores, y que entonces no checaba, la historia, la hipótesis, y bueno, había una discusión. Como quiera que sea, pues esa discusión se abandonó, porque los artrópodos, entonces, pues están en el grupo ecdizosoa, ¿no? Aquí están ya, donde andan los artrópodos, aquí están, en ecdizosoa, y estos son los lofocotrozoa, o espiralia, es lo mismo. Ya cuando está separado en dos, espiralia es igual que lofocotrozoa, cuando están ya separados en dos, repito. Pero entonces, aquí ya, este, quedaron los moluscos, y los anélidos. En la mayoría de las clasificaciones, han quedado juntos, pero, bueno, pues, esta que ya es del 2019, y que, créanme que, no sé, cada año hay nuevas propuestas, y cada año hay, pues, diferentes trabajos, principalmente, hacia ahora, por supuesto, a la cuestión molecular, e inclusive, ya hay muchas propuestas, considerando aspectos genéticos, y bueno, pues, antes, las propuestas eran, basadas principalmente, en aspectos anatómicos, que, bueno, pues, en lo personal, por supuesto, sigo, haciendo un poquito, de hincapié, en algunos, de las clases, en algunos de los grupos, pero, pues, bueno, pensábamos, en aquel entonces, que lo molecular, iba a quitar discusiones, pero, pues, no fue así, hay mucho que, discutir, en aspectos moleculares, y ahora lo genético, y bueno, pues, hay muchas propuestas, por cierto, no se pierdan, buscando otras propuestas diferentes, porque nunca van a acabar, ya como ha pasado, ahí en el grupo de Watts, bueno, pero estamos en que esta es del 2019, y entonces, aquí están representando, en esta parte, a los Spiralia, o los Fotrocozoa, y aquí están los Anélidos, y aquí, el grupo hermano de Anélidos, son los Demertinos, que ya hemos visto, y no exactamente, tan cerca de él, pero no muy lejos, están los Moluscos, y, aquí están los, los Foforados, Briosuarios, Foronidios, y Brachiópodos, en esta propuesta, repito, y bueno, pues, este, como quiera que sea, los Moluscos, y Anélidos, quedan relativamente cerca, y, esta, también, propuesta del, 2019, pues, bueno, tiene, diferencias, amplias, porque aquí, está, los Platelmintos, más ligados, con los Nemertinos, eso, está más ligado, a lo que yo, manejaba, o se manejaba, en aquel entonces, hace años, en, aspectos, anatómicos, porque bueno, los Nemertinos, son, acelomados, excepto, excepto, por, la, es eloma, que está, hacia la, probóside, o, nunca les dije ese nombre, pero también se llama, rincocele, pero bueno, aquí, los Nemertinos, están por otro lado, y aquí, están los Anélidos, si, ligados a ellos, aquí, las líneas, están, muy pegadas, no se aprecian, muy bien, pero, se logra ver, que, los Moluscos, están más separados, de ellos, y bueno, aquí están los Lofocotrozoa, con otro, arreglo, los Natifera, verdad, con los Ketognatos, ahí adentro, cosa que platicamos, y los Echdisozoa, por otro lado, no, este, aquí los, los, los Lofotrocozoa, entonces, tienen otro arreglo, ay, pero bueno, aquí, los Moluscos, están más separados, ¿dónde acabará, tanta propuesta? No lo sé, en cuanto, número de especies, eh, los, Anélidos, no son de los más, diversos, aquí estarían, si, eh, sin embargo, bueno, tienen, una serie de, importancias, en cuanto, la estructura, que ellos tienen, su forma de vida, su forma de estructurarse, y, las posibles, relaciones, que tienen con otros, eh, posibles fila, eh, así que, si bien no son muy diversos, pues son muy interesantes, en su aspecto estructural, y la estructura general, de un Anélido, la principal, aquí está representada, por supuesto, tiene anillos, por algo es un Anélido, estos anillos, se denominan septos, perdón, se denominan metámeras, si, cada uno de estos anillos, es una metámera, porque, es un organismo, metamérico, y esto, eh, de organismo metamérico, quiere decir, que, hay repetición, de estructuras, y los Anélidos, son los organismos, metaméricos, por excelencia, hay otros organismos, metaméricos, pero no se, no se repiten, tantas estructuras, como en los Anélidos, aquí en los Anélidos, en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, cada metámera, es repetición, de la, eh, metámera anterior, y de la siguiente, y de la siguiente, y excepto, lo que es el pigidio, o pigidium, que está, al final, y el prostomio, y el peristomio, que está al principio, que esos son distintos, el resto de las metámeras, son prácticamente, iguales, eso es, la idea, más, eh, completa, de metamerismo, que hay, en los animales, así entonces, un Anélido, pues, tiene, muchas metámeras, que se repiten, aquí, por ejemplo, se observa, que al menos, el tamaño, de los parápodos, que son esas estructuras, que parecen patitas, parápodos, bueno, el tamaño, no es igual, pero, muchas estructuras, se repiten, en las metámeras, aquí se notan, perfectamente, y también, se observa, que la parte, cefálica, si, pues, tiene sus diferencias, aquí está, el peristomio, si, eh, perdón, si, el peristomio, y aquí está, el prostomio, y esto, que se nota acá, no es otro segmento más, sino, parte de la faringe, que se evierte, y que tiene unas mandíbulas, al final, ¿no? Bueno, pero entonces, estas estructuras, son, prácticamente, eh, iguales, en cuanto, que tienen las mismas estructuras, que tienen en tamaño, eh, y bueno, pues aquí están, todos los, anélidos, organizados, de esta manera, hay que, ubicar, de una vez, que hay otros organismos, metaméricos, pero no, tienen, esa repetición, tan precisa, tan exacta, y los artrópodos, son de esos, animales metaméricos, aquí, por ejemplo, eh, tres de las metámeras, tienen, sus apéndices, o patas caminadores, en lo que es el tórax, ¿no? Hay abdomen, que tienen, una serie de separaciones, ¿sí? Eh, que no significan, que hay, celomas distintos, en cada una de ellas, no ocurre, y no significan, que se repitan, muchas estructuras, algunas si se repiten, pero otras no, y entonces, bueno, aunque hay una repetición, y eso quiere decir, un metamerismo, pues, no es una repetición, tan precisa, tan exacta, tan completa, como en los anélidos, y los apéndices, estos son apéndices caminadores, pero hacia la cabeza, hay apéndices, masticadores, como estos de aquí, y bueno, pues hay, eh, la idea, de que las propias antenas, son otros apéndices, en ese caso, sensoriales, y entonces, es otra idea, de metamerismo, pero, pues bueno, aquí las apéndices, no son nada iguales, como ven, si, no solamente por tamaño, sino por su estructura, y aquí no se repiten, tantas, estructuras internas, así que es otro tipo, de metamerismo, y entonces, bueno, pues resulta que, eh, otros animalitos, que son metaméricos, son los cordados, y aquí se ve, uno de los, eh, cordados de estructura, más sencilla, los anfioxos, o peces danceta, eh, eso de peces, es un decir, nada más como nombre común, no es ningún pez, y se logra ver, que, este, hay una, también repetición, de músculos, y de algunas estructuras, como las gónadas, a nivel del interior, ¿no? Y entonces, eso lo hace, un animal metamérico, pero, no todas las estructuras, internas, se repiten, por cierto, que, en una, en todos los animales, metaméricos, lo que no se, eh, repite, lo que menos se repite, es, eh, estructuras que estén asociadas, con el tubo digestivo, el tubo digestivo, simplemente pasa, y, y punto, no se, no se repiten estructuras, pero bueno, pues otras estructuras, eh, si se van repitiendo, en diferentes organismos, metaméricos, y aquí son los músculos, los que principalmente se repiten, y en algunos organismos, como este, las gónadas, y bueno, pues los nervios, también están, eh, repitiéndose, en diferentes ganglios, ¿sí? porque, pues para cada paquete muscular, pues hay un ganglio nervioso, nervios también, y eso, pues en nosotros, se ve en la columna vertebral, que salen, eh, nervios, entre cada vértebra y vértebra, y también hay, eh, ganglios nerviosos, entre ellos, eso es, eh, el reflejo, de metamerismo, y bueno, la larva trocófora, que ya habíamos mencionado, que es, es una estructura muy semejante, compartida con moluscos, en este caso, pues ya está la larva trocófora, un poco más crecida, esta especie de cola, está doblada, ¿no? es como esto, pero con la colita doblada, hacia acá, ¿no? Y, eh, bueno, pues primero es la trocófora, como se ve, con su estructura, y aquí empieza a repetirse, las, eh, metámeras, y a formarse las metámeras, y pues se va formando, el anélido, así que bueno, pues, el anélido es, eh, una, serie de metámeras, que se repiten, aquí es otro tipo de, eh, desarrollo de un anélido, la larva trocófora, se convierte, en esta, larva distinta, de lo que habíamos visto, al anterior, y aquí está otro tipo de, anélido, típicamente, tradicionalmente, lo más, eh, tradicional es de que, eh, los anélidos, tengan tres clases, los poliquetos, oligoquetos, y los irudineos, todos los anélidos, en general, tienen ketas, a eso se refiere, esta parte de la palabra, poliquetos, es entonces, que tienen, muchas, muchas ketas, oligoquetos, tienen pocas ketas, irudinea, o irudinea, eh, no tienen, esas ketas, pero bueno, ya es, una clase que está, eh, modificada, especializada, para otro tipo de, de vida, y ahorita, platicamos de eso, y esta es la estructura general, interna, de un, anélido, eh, puede ser un poliqueto, puede ser un oligoqueto, también, y, lo que se observa, de afuera, hacia adentro, si, primero está un epitelio, este de aquí, hay una banda circular, de músculos, hay, eh, músculos, si, eh, longitudinales, y estos músculos circulares, y longitudinales, se repiten, en cada metámera, cada metámera, tiene su anillo, de músculos circulares, y tiene sus músculos, longitudinales propios, cada metámera, luego, eh, abajo, de esta capa, de, eh, músculos longitudinales, pues hay una capa, de peritoneo, que define, a una cavidad, celómica, ya hemos dicho, que un, eh, celoma verdadero, lo definen, se define, porque tiene, eh, peritoneo, está rodeado, completamente, de peritoneo, y, el intestino, que es esto de aquí, todo este tubo, tiene mesenterios, que agarran, que soportan, al intestino, el propio intestino, también, en esta parte, tiene, eh, peritoneo, eh, todo el celoma, entonces, está rodeado, de peritoneo, inclusive, forma unos mesenterios, y, todo este, celoma, está, eh, relleno de agua, y, por eso, es entonces, un esqueleto, hidrostático, aquí, se observa, un, metanefridio, y, el metanefridio, habíamos dicho, tiene su nefrostoma, pero, en este caso, está, atravesando, esta, división, que hay entre metámera, y metámera, y la boca, del metanefridio, queda, hacia, la metámera, anterior, y, luego, está, ya, el metanefridio, como tal, y, está, el nefridio, poro, en esta metámera, esto se debe, esta disposición, se debe, a que, como ven, pues, el nefridio, tiene una boca, una, un poro, y, es un tubo, que conecta, hacia el exterior, y, todo está, hacia el celoma, esta boca, está, hacia el celoma, y, este celoma, pues, tiene diferencias, de presión, porque, es un esqueleto, hidrostático, funciona, con ayuda, de la presión, y, entonces, si estuviera, la boca, aquí, en el, en la misma cavidad, celómica, pues, resulta, que el agua, se saldría, por el propio, nefridio, metanefridio, si, tiene un poro, por acá, tiene otro por acá, el agua, está a presión, pues, entonces, se sale, y, cuando este, metanefridio, pasa, hacia el otro lado, si, eh, resulta, que, en esta región, en esta membrana, donde tiene que pasar, hay musculatura, también, que cierra, el metanefridio, y, que, entonces, impide, que, la presión, el agua, salga, por el, metanefridio, si, hay el caso, de, es, algunas lombrices, de tierra, de algunos, oligo, que son oligoquetos, algunos oligoquetos, que, para defenderse, si expulsan, chorros, como si fueran, jeringas, de líquido celómico, si, eh, y bueno, obviamente, manejan, de manera, llamémosle así, consciente, esta, eh, presión, que hay en, alguna abertura, de sus metanefridios, y, entonces, a voluntad, pueden hacer, que, salga un chorro, de líquido, tratando de, espantar, o, en fin, de, causar, eh, que el, depredador, pues no se los coma, aparentemente, bueno, se ha sugerido, que es una protección, verdad, así que, eh, pues pudiera estar funcionando, de esa manera, por aquí pasan, nervios, por aquí pasan, vasos, sanguíneos, uno, ventral, otro dorsal, y luego está, pues lo que es el, intestino, también, tienen musculatura, capas de musculatura, y, pues, el, epitelio, intestinal, al final, así que, esa es la, la, la característica, la estructura general, de los anélidos, están, repito, funcionando a través, de metámeras, con, su propio, musculatura, tanto circular, como longitudinal, con su propia, cavidad celómica, con su propio, líquido celómico, este líquido, no se pasa para acá, ni este para acá, están totalmente, separadas, las cavidades celómicas, que en realidad son dos, porque como aquí, hay unos mesenterios, pues hay una cavidad celómica, de este lado, y otra, del otro lado, bueno, aparte, de toda esa estructura, digamosle así, del tronco, pues están, los parápodos, estos, son los parápodos, ya los habíamos visto, y esos parápodos, tienen, en general, dos partes, la ventral, el neuropodio, y la dorsal, el notopodio, no siempre, los parápodos, tienen la misma forma, en este caso, pues, tendrán, esta forma, no siempre tienen, un tamaño, como este, a veces son más pequeños, a veces son inclusive, más grandes, ¿sí? y bueno, aquí están asociadas, las ketas, al parápodo, ¿sí? Aquí se observan, tanto para el notopodio, como el neuropodio, los parápodos, por cierto, que el nervio, que vimos, también en la diapositiva pasada, va por la parte ventral, ¿sí? Así que hacia el vientre, por eso es neuropodio, ¿sí? Y aquí va el nervio, y bueno, eso es ventralmente. Los parápodos, tienen también, una parte de musculatura propia, con músculos oblicuos, de varios tipos, esto hace que el parápodo, tenga cierto movimiento, ¿sí? Aunque estrictamente, pues no funcionan como patas, aunque se mueven, su movimiento es limitado, y no alcanzan, al menos yo no he visto, ninguna excepción, a lo mejor con tanto video, ven que hay alguna excepción, de anélidos, que estén funcionando, exacta, exactamente, como una patita, donde la patita, se mueva hacia adelante, y hacia atrás, eso en general, no sucede. Si sucede, que se muevan un poco, sí, y se mueven, junto con el cuerpo, también, ¿sí? Pero no estrictamente, que solamente se mueva la patita, para adelante, y se impulse, ¿verdad? Este, hacia atrás. Aquí vemos, que los parápodos, pues son diferentes, en las especies de anélidos, aquí, las quetas son muy largas, extremadamente largas, y el pará, el, el notopodio, y neuropodio, pues son, eh, cortos, eh, y en este, que es del género tomopterix, los parápodos, el notopodio, y neuropodio, son bastante amplios, todo esto que se ve, son, eh, los parápodos, ¿sí? Las quetas, de hecho, no se observan, están muy reducidas, y es que, este, tomopterix, es un organismo, de, el plancton, por eso también, está, bastante, bastante, transparente, y bueno, pues es algo general, de los organismos, plantónicos, ser transparentes, y eso, pues, los oculta, entre el agua, y bueno, en parte, pues quedan, poco visibles, este por cierto, también es plantónico, aunque tiene colores, pero es que, tiene unas estructuras, eh, que tienen un veneno, que es la que señala la flecha, y son de los propios anélidos, que, eh, tienen, eh, veneno, aquí hay diferentes, tipos, de anélidos, algunos, de los anélidos, como se ve, se mueven, por el sustrato, por encima del sustrato, aquí no está la idea, de, que estén formando galerías, para estas especies, aquí los parápodos, eh, parece que le sirven, hasta para nadar, es probable, que esta especie, no, no lo sé, no solamente estoy, infiriéndolo, por el tamaño, de los parápodos, pueda estar, también, nadando, este, en el agua, al menos, en un tiempo, eh, hay una parte, de los anélidos, que luego, eh, si están nadando, luego lo comentamos, en la reproducción, pero bueno, generalmente, están hacia el sustrato, aunque, también pudieran estar, eh, de repente, en la parte del, del, del agua, y bueno, si algunos son, totalmente, plantónicos, como tomopteris, pero bueno, estos están, en general, hacia el sustrato, y, aquí también, se aprecia, en este otro organismo, las branquias, los parápodos, pueden estar funcionando, en la respiración, de hecho, lo hacen, y, pues a veces, hay suficiente parápodo, suficiente superficie, en los parápodos, para que no se, tenga una gran branquia, pero a veces, nos sucede así, y entonces, bueno, se necesitan branquias, y en algunos casos, estos mismos organismos, están, en parte, enterrados, ¿sí? y entonces, pues, la parte que queda expuesta, eh, tiene, eh, parápodos, y tiene branquias, mientras que la parte, que está enterrada, pues no puede realizar, de la misma manera, la respiración, aquí hay otro ejemplo, de, un anélido, poliqueto, vean, tantas ketas, que pueden ser hasta, eh, de formas diferentes, unas más gruesas, otras más delgadas, y, también, como este animalito, es bastante grueso, bastante voluminoso, pues necesita de branquias, que hasta, no son muy grandes, pero bueno, como este, organismo, se va arrastrando, por el piso, pues tiene branquias, pequeñas, y, eh, bueno, cada, cada especie, según su estrategia de vida, pues tiene diferentes branquias, casi, casi, como que, de donde puede sacar branquias, pues las hace, y, depende si se mueve mucho, si se mueve menos, si, está enterrado, pues habrá, branquias en diferentes lugares, y de diferente tamaño, en el animalito, estos organismos, que están moviéndose, sobre el sustrato, tienen, este tipo de movimiento, no es el movimiento peristáltico, que hemos estado mencionando, eh, sino que, ondulan su cuerpo, aquí en este caso, los, la musculatura longitudinal, pues va teniendo una, eh, participación diferente, aquí en este caso, se está contrayendo, igual que acá, por lo tanto, cuando se contrae, este músculo, pues se hace más pequeño, este lado, y se extiende, este de acá, el animal ondula, y aquí al contrario, por supuesto, así que, en lo que va ondulando, y en lo que se puede mover, un tanto los parápodos, pues ese ondular, es lo que le está, eh, permitiendo, moverse. Los poliquetos, tienen un sistema circulatorio cerrado, y es que, bueno, el celoma, aunque pudiera, en algún momento, estoy, estoy solamente suponiendo, eh, funcionar como aparato circulatorio, como ocurre en otros grupos, como, en los propios rotíferos, como en acantocéfalos, eh, pues resulta que aquí, aunque hay mucho líquido celomático, celómico, pues el celoma está, en compartimentos, y no se mueve el líquido, eh, mucho, este, hacia adelante, y hacia atrás del, del animalito, y bueno, pues entonces, no es, exactamente, muy útil, para, un sistema, eh, circulatorio, y entonces, lo que, eh, hace aquí, el, el, el anélido, es tener un sistema, cerrado, hay un vaso ventral, un vaso dorsal, e inclusive, una serie de vasos, que van hacia los, eh, parápodos, y que, pues también, permite que estos parápodos, puedan estar, realizando, la respiración, en otros casos, si el parápodo está reducido, la respiración, la hace el, el propio epitelio, estarían los vasos, más hacia el epitelio, y bueno, eso llevan el oxígeno, hacia adentro, si, hacia el tubo digestivo, y hacia los órganos internos, pero bueno, pues el, el sistema, circulatorio, es entonces, cerrado, y, ya les comentaba, algo de esto, en algunos, eh, poliquetos, que son, depredadores, pues tienen, el peristomio, el prostomio, el prostomio, aquí en este caso, es como una tapa, nada más, cuando está, el animalito, tranquilo, que no está depredando, ni comiendo, pues, el prostomio, está tapando, digamos, la boca, la boca está entre el prostomio, y el peristomio, en la parte ventral, esto es la parte dorsal, del animal, por cierto, tiene unos ojos, pequeños, eh, por cierto, que pusieron, una foto, de ojos, que hay, luego, en gasterópodos, eh, un poco extraños, esos dos ojillos, hay también, pelesípodos, bivalvos, que tienen, muchos ojos, esos están, todavía más curiosos, y algunos de esos ojos, llegan a ser compuestos, y entonces, bueno, están curiosos, esos animalitos, hacia la orilla del manto, están, este, los ojos, pero bueno, aquí son ojos, bastante, eh, sencillos, aunque hay, algunos, también, de los poliquetos, que tienen ojos grandes, y, ya un, tanto más complejos, y bueno, pues, tienen aquí, un par de ojos, este, bastante interesantes, llamativos, y, al menos, los he visto, en organismos, que salen del plantón, no sé, si tengan una vida, siempre plantónica, pero bueno, no recuerdo más, su estructura, el punto, aquí también, es que, se me fue el nombre, para variar, esto es peristomio, y este es el prostomio, el prostomio, tiene, entonces, una serie de cirros, que son sensitivos, también, este, tentáculos, en este caso, más pequeños, palpos, dependiendo, su estructura, pues, con diferentes nombres, pero en general, son sensitivos, y pues, ya mencioné, que esto es, la faringe, que se evierte, la expulsan, la sacan, y tiene unas, mandíbulas, con ellas se, alimentan, y entonces, bueno, pues, este, esto es exclusivo, de los depredadores, y esta, propuesta, de, grupos, dentro de los anélidos, es bastante interesante, porque, pues, se ve, que hay dos, grupos principales, de poliquetos, son estos de aquí, perdón, de algunos de esos grupos, de poliquetos, son los errantia, y los sedentaria, los errantia, como su nombre los dice, pues, son errantes, o sea, se mueven, son de los que están, moviéndose, por el sustrato, encima del sustrato, otro nombre, así, dominguero, es que son, epiventónicos, ¿no? o sea, sobre, el sustrato, y, mientras que, lo sedentaria, pues, precisamente, están, siendo sedentarios, fijos, al sustrato, son, en muchas ocasiones, que forman, una galería, están, haciendo, un canal, en el sustrato, algunos, hacen un tubo, y ese tubo, puede ser, de arena, o puede ser, de una sustancia dura, que no involucra, arena, alguna, y entonces, pues, tienen aquí, un aparato, de alimentación, y respiración, que les sirve, por supuesto, pues, para estarse, alimentando, y para respirar, porque el animal, está ahí, fijo, sedentario, como, se observa, bueno, pues, los serrantia, y los sedentaria, pues, tienen, toda una, diversidad, bastante, interesante, y lo vamos a estar, mencionando, a estos grupos, más, adelante, por cierto, que también, de una vez, véanlo, aquí hay unos, impunculidos, lo vamos a estar, mencionando, bien, y aquí, bien después, y aquí, hay otros, poliquetos, una familia, anfinomide, y ketopteride, que están, por otros lados, igual estos de acá, así que, estas son, familias, más, pequeñas, puntuales, mientras que, estos grupos, son más amplios, y que están formadas, por una cantidad, e importante, de familias, la mayoría de acá, pues son, familias, aquí, el grupo de clitelata, es de los que ya, pues van hacia los oligoquetos, y los irudineos, son clitelados, y esos están relacionados, con lo sedentaria, lo sedentaria, que se meten, hacia el sustrato, los oligoquetos, en eso, es su, 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 su modo de vida, estar dentro, del, del sustrato, ¿verdad? como lombrices de tierra, y demás, y bueno, hasta ahí, lo dejamos, por el tiempo, de, de este video, ha sido, también, suficiente información, hasta la próxima.